Desde el área de la Dirección de Educación y Capacitación para el Trabajo del municipio lanzamos esta nueva capacitación destinada a un público en general. Como bien dijiste, estamos hablando de lo que es un curso de inteligencia artificial orientada en este caso a lo que sería el marketing digital. Las inscripciones las estamos realizando acá en oficina, en la sede del área de la Dirección de Educación en calle Coronel Plaza 234 por las mañanas. Esta capacitación, si bien vamos a inscribir acá, va a realizarse en otra dependencia del municipio. Esta dependencia va a ser en punto digital, para lo cual el coordinador de las capacitaciones es el que está a cargo de esta formación y de la coordinación general.